¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, estoy súper emocionada y feliz porque adivinen en dónde estamos. Estamos en la premiere de Disney Plus de Papás por Encargo, una serie que está a punto de salir y que va a estar buenísima. Estoy muy emocionada que estemos aquí. Ahorita vamos a ver el primer capítulo. Por ahí dicen que van a salir los actores, pero no sé, hay que ver. Así que acompáñenme a ver todo lo que pasa porque neta que está muy cool. Hay juegos, hay comida, así que vamos. ¡Suscríbete al canal! Amigos, les quiero enseñar todo lo que hay. Está increíble, hay muchísimos juegos. Me acaban de tomar una foto modelando como bichota. Ahora les voy a enseñar y lo mejor de todo es que ahorita vamos a jugar, así que acompáñenme. Estoy segura de que puedo ganar, amigos. Así que vamos a ver. Vamos a jugar, tengo que meter una de estas en... O sea, tiene que entrar, tiene que entrar. Entonces, mírenme y aprendan. No voy a perder. A ver, ahí voy. Amigos, soy la primera vez que fracaso en este nivel. No, de verdad que... Se canceló este video, amigos. Se canceló. Ahí voy, ahí voy. Y ahora sí... Se canceló este juego, amigos. Yo no voy a seguir jugando. Wow, 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 wow. Minutos antes. Amigos, qué emoción. Me la pasé increíble. Estuvo buenísimo. No puedo creer que vi el primer capítulo. Estuvo súper, súper cool. Aparte que luego salieron los... A cantar. Oigan, hoy es otro día. Ya amaneció. Y como recuerdan, el día de ayer fuimos a la presentación especial de Papás por encargo de Disney+. Esta serie que se va a estrenar el 13 de julio y que nos invitaron. Pero el día de hoy vamos a grabar con los personajes. Vamos a grabar con todos ellos. Así que vamos primero de Mariana Plumones, luego de Ale Tareas. Vean todas las locuras que vamos a grabar. Va a estar muy bueno. Estoy muy, muy emocionada. Creo que va a salir contenido muy cool. Así que acompáñennos a ver cómo se graban estos TikToks con estrellas de Disney. ¡Vamos! Miss, Miss, se me perdió mi plumón azul acuomarina de visión especial 227-48. No, el de Bristos no está. Miss, alguien me lo robó, Miss. ¿Quién? Ellos me lo robaron. No es cierto. Miss, no los dejes salir. Voy a revisar mochila por mochila. Ay, otra vez no, Mariana. Siempre lo mismo. Siempre lo haces una culpa, Mariana. ¿Otra vez toda la vez mi plumón verde? ¿Cuándo? No es cierto, no es cierto. No es cierto. Tú me debes todavía una pluma roja. Y yo... Dejé, tú te quedaste con mi calculadora. Claro que no. Tú también me debes dos plumones. Aquí los tengo anotados. A ver, yo no tengo ni... Yo a ti te presté, el miércoles a ti te presté uno. No, no me lo regresaste. No, no me lo regresaste. Y tú me das uno molado, aquí lo tengo apuntado. Ya ibas 30 pesos de IVA. Ese me lo hubiera regalado. Porque no me lo has pagado. No, ese no... Amigas, ¿cómo vieron? Me la pasé increíble grabando con estos chicos. A ver si todos fueron súper lindos. Lalo, yo lo conocía, es mi amigo desde hace un ratito. Lo quiero mucho, me da mucho gusto verlo triunfar a todos. Creo que están haciendo un increíble trabajo. Obviamente, yo ya vi el primer capítulo. En serio, que está buenísimo, se lo recomiendo, quedé picada. Y la verdad es que les deseo el mejor de los éxitos. También, no se pueden perder los TikToks y Reels que grabé con ellos. A ver, a ver, si no los han ido a ver, pueden verlos, ¿ok? A ver, los espero. ¿Ya los vieron o no? Ok, ahora sí amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Obviamente, ya quiero grabar más vlogsitos, contándoles lo que hago en mi día a día, con quién grabo, lo que hacemos. Así que, no se lo pierdan. Los amo y gracias por apoyarme. Nos vemos en el próximo video. Bye.